Oremos, Dios nuestro, que por medio de tu Hijo, comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz. Santifica este fuego nuevo y concédenos que al celebrar estas fiestas pascuales, se enciende en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con un espíritu renovado a las fiestas de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento, el sacerdote marcará el sirio pascual, con los signos que son representativos de Cristo. Trazará la letra griega A. Y el palo ya.